Desde Los Ángeles, California, el compa Cora dice ¡Márkele! Y yo soy Manny Preciado Fui nacido para algo más Es el consejo que me dio mi apá Tengo presente de donde vengo También a donde me sigo A mí me gusta trabajar Y no me gusta apantallar Montado en un carro del año Y es porque me lo he ganado Hoy me gusta el dinero Me gusta el respeto Me gustan las viejas, no puedo negarlo Lujosa al exceso Me envidian por eso Pues saben los perros que carnen el hueso Me quieren ver pa' abajo Yo no me rajo El compa Cora si me apodan los chavalos Con mi cuarenta y ocho Siempre el apoyo De mis hermanos nunca me estará faltando Y si tenemos que atorarlo Nosotros nunca nos rajamos Y hasta Nayarit se va esta vieja Cuanto no había ni pa' cenar Y pobres viejos batallaron Y ahora me toca me ayudarlos La vida de la vuelta es como una ruleta Nacer con pobreza no es una sentencia Luché por mis sueños Luché por mis sueños Y pude obtenerlos Y si así y así es